Envuelta en la sangre inmaculada y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el país. Hacébate este coletero, arrastrata la tierra en el cielo y acógelos del país. Y en tu cielo, en la luz, a tu sangre, 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 a tu sangre. El 30 de octubre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas biografías creadas por la umbrella. De alguna manera me hicieron, pero muchos otros no eran tan suerte. De alguna manera me pregunté, después, a participar de un programa de gobierno secreto. No porque tenía una decisión. La entrenación, las misión de la destrucción, me ha casi matado. Pero al menos me dejé mi mente de todo lo que me dejé. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez... puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué te viste a este lugar horrible? Como cerca de no haber visto. Debería decir... buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las ordenes a él mismo. Le ayudó a él, dijo. Bueno, seguro que los chicos no vienen todos aquí para cocinar marshmallows. Tal vez lo hiciste. No. Tienes un sentido malo. Te voy a dejar un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de gente se vieron en este lugar. Y ahora ha estado así. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en el oficino, ¿no? Bueno. Quiero decir, la semana pasada había una buscada de pescadores. Yo creo que lo haré lo mejor para me ayudarte. Quiero decir, esto es todo. Quiero decir, esto es todo. Pero... Es un poco. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? ¡Vaya, sí, tío más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡He sure is taking this time! ¿Did he fall in? ¡M np. you better go and take a look! No, 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 no. How far could he have gone? 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 How? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.